¿Conocías esto de Silao de la Victoria? Es uno de los municipios con más tradición en Guanajuato, ya que cuenta con más de 400 años de antigüedad. Entre sus tradiciones está la danza del torito, cargada de simbolismos a través de emblemáticos personajes intentando guardar a un embravecido toro. En Silao también puedes degustar de sus comidas típicas, como lo son las tortas calientes en el jardín principal, mientras pasas una tarde en familia recorriendo sus arcos y paseando por su parroquia. A unas cuantas cuadras se encuentra el Museo Chávez Morado, que expone murales y esculturas de estos hermanos artistas, quienes fueron de los máximos exponentes del arte en México. Un lugar imperdible es el parador turístico Rincón Prohibido, donde puedes encontrar una cava con forma de sombrero invertido. Cuenta con barricas de ron fabricadas específicamente por Grupo Corralejo. También está el Rincón de los Aromas, que son la marca propia de perfumes fabricados por Corralejo y puedes conocer su proceso de elaboración. Visita este lugar en el que se expone a la venta artículos 100% guanajuatenses de la más alta calidad y con el emblema de marca Guanajuato. Una parada obligada es la montaña del Cerro del Cubilete. En su cima se encuentra el monumental Cristo Rey, ubicado a 2,579 metros sobre el nivel del mar. Este monumento de bronce mide 20 metros de altura y pesa más de 80 toneladas. Este año cumplió 100 años. Una joya que amarás descubrir es la destilería María de la Paz. Sus destilados de agave han ganado reconocimientos nacionales e internacionales. Aquí son bienvenidos todos aquellos que quieran conocer en un ambiente muy mexicano la elaboración del destilado de agave. Déjate encantar por Silao de la Victoria y vive grandes historias. ¡Gracias!